Tekashi Sixnay y Yailin se besan en público tras cancelación en los premios Juventud 2023. Este sábado el rapero estadounidense Tekashi Sixnay y la cantante dominicana Yailin la más viral estrenaron el videoclip de su nuevo tema Chaka Laka, el cual ya suma más de 7 millones de reproducciones en YouTube y dio mucho de qué hablar, para empezar por la forma apasionada en la que se besan por primera vez en público. Dos días antes la cadena Univision canceló el debut de la estadounidense y la dominicana, en el que cantarían en vivo Pa Ti, su primera canción juntos, durante la gala de los premios Juventud 2023. Los organizadores retiraron esta participación por temor a que se repitiera la golpiza que recibió Sixnay en marzo de este año por parte de varios individuos en los baños de un gimnasio del estado de Florida. Algunos medios de comunicación señalaron que el ataque estaría relacionado con la supuesta enemistad del artista con miembros de la banda de pandilleros Nitrate Gangsta Blount, a la que Sixnay perteneció y hasta financió. Pese a esto, los artistas lanzaron su tema creado con el rapero estadounidense Kuda Black, y para celebrarlo salieron a un club nocturno en Miami, en el que armaron la fiesta y estuvieron muy unidos. La dominicana se mostró con un revelador y sensual outfit los resultados de su más reciente cirugía plástica. ¿Qué te pareció el tema Chaka Laka? Cuéntanos en los comentarios y no olvides darle like para estar al tanto de las últimas noticias. Gracias. 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 Gracias.